Dios no te está amando para esperar recibir algo de ti, no. Él simplemente te amó, te ama y te seguirá amando. Pero cuando aprendes este principio, te das cuenta que nuestra responsabilidad es comprometerme con las personas y estar ahí para ello, amarlos de manera incondicional, sin juzgarlos. Entonces, si yo te veo a ti, ¿a quién tengo que ver? A Dios en ti. Tú eres la referencia de Dios, por eso debemos caminar en integridad, no perfectos. ¿Por qué no somos? Yo soy pecador, anóteme de primero en la lista. Yo fallo, cometo errores, pero si yo amo a Dios, entonces va a haber un cambio, va a haber un resultado y se puede medir. Por eso Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que la gente cuando te mire, puedan ver a Dios a través de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!